Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia Nació en Poetier, Francia, en el año 310, en el seno de una noble familia, rica y pagana, donde recibió una excelente formación intelectual. Su afán por buscar la verdad le llevó a estudiar las diferentes corrientes filosóficas, como la de Platón. La búsqueda a una respuesta sobre el fin del hombre lo motivó a la lectura de la Sagrada Biblia, donde encontró respuestas a sus preguntas y se convirtió al cristianismo. Fue bautizado siendo adulto. La lectura del Evangelio de San Juan lo llevó a la conversión, pero prefería era el de San Mateo con el cual meditaba y oraba. Llevó una vida virtuosa y de buen ejemplo, y se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. En el año 350, murió el Obispo de Poetier, y el pueblo aclamó como Obispo a Hilario. Combatió a los herejes arrianos de su episcopado. Por este motivo, el emperador lo desterró a Frigia, actual Turquía. Aprovechó ese destierro para aprender griego y entonar cánticos durante las ceremonias religiosas. En el año 360, regresó a su pueblo. Fue recibido con alegría y júbilo. Allí se dedicó a defender la verdadera religión. Su escrito más famoso fue el tratado sobre la Santísima Trinidad. Escribió además comentarios acerca del Evangelio de San Mateo y los Salmos. El punto de partida de reflexión de San Hilario es la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibida en el bautismo. Los últimos años de su vida los empleó en defender de palabra y por escrito la divinidad de Cristo y la verdadera religión en Francia e Italia. Y logró que a la muerte del emperador Constancio, la iglesia, que estaba siendo tan perseguida, volviera a resurgir con admirable rapidez en los países de Occidente. Murió el 13 de febrero del año 368 en Poetier. En 1851, el Papa Pío IX declaró a San Hilario doctor de la iglesia. Aprendizajes para la vida Conversión del pensamiento San Hilario, en su deseo por saber y encontrar la verdad, descubrió que lo fundamental era la conversión del corazón en la fe y el amor. Y esto le implicó el cambio de pensamiento en él. Hoy, el Papa Francisco nos invita a la conversión del pensamiento en tres dimensiones. A saber, en lo que piensa, cómo se piensa y el estilo que se piensa. Nos llama a preguntarnos si pensamos desde el espíritu cristiano o desde el espíritu del mundo. Oración de conversión Señor, soy consciente de la necesidad de realizar en mi vida un proceso de conversión. Ayúdame a descubrir que sólo por mis propias fuerzas no puedo lograrlo. Es sólo a través de la acción de tu obra y gracia que moldea mi pensamiento, mi corazón, mi voluntad. Enséñame a optar por el camino del bien y a vivir cerca de la fuerza del espíritu. Permite que al llamado que haces en mi vida, responda satisfactoriamente. Recuérdanos que convertirnos no es sólo cambiar de camino, sino mejorar mis aptitudes en todos los sentidos de la vida. Es decir, que vuelva a mirar con amor a ti, que eres una fuente de amor y misericordia inagotable. Amén. 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 Amén.